Es el único de su tipo en la República Mexicana. Fue fundado en el año 2004 y en él se exhibe una vasta colección de objetos, vehículos y artefactos de origen nacional y extranjero que datan de finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Es el Museo de los Bomberos de Jalapa. Hemos hecho una visita rápida por este museo, donde nos ha atendido su encargado, Honorio Aguilar Aguilar, un bombero veterano que nos guía por sus instalaciones y nos da detalles de cada uno de los objetos en exhibición. Con arena, con lo que se podía. Pero ellos inventaron esa bombita de mano donde una persona le echaba agua con una cubeta, otra le daba por su presión, aquí, y otra dirigía la mano a Dioselio. El Museo de los Bomberos de Jalapa tiene en su haber un poco más de 350 piezas de colección, de las que se destaca una bomba de vapor fabricada en Francia en el año 1878, única en la República Mexicana. Resalta también un camión de combustión interna fabricado en 1875 en los Estados Unidos de América. Este vehículo transportaba soda ácida en dos contenedores. Originalmente fue tirado por caballo, y más tarde le fue adaptado un motor de combustión interna. La bomba de vapor Hidalgo fue fabricada en Inglaterra, en 1885, y estuvo en operación en la Ciudad de México, en tiempos del presidente Porfirio Díaz. Es único en el país, y se conserva en estado original. No menos importante son la gama de escudos, equipos y herramientas que utilizaban los antiguos bomberos. El fuego es útil para el desarrollo, pero peligroso para la vida, por lo que es necesario saber extinguirlo y tenerlo bajo control. Esta necesidad dio origen a los primeros bomberos allá en Roma por el año 22, antes de Cristo. En América, y durante la época prehispánica, los apagafuegos eran conocidos como topiguis, su misión era vigilar las calles y las chinampas. En el virreinato, los incendios se combatían con tierra y agua. El primer cuerpo de bomberos se creó en la Ciudad de México en 1774, y en Jalapa, el cuerpo de bomberos data del 3 de octubre de 1938. Los bomberos son hombres y mujeres temerarios que arriesgan su vida para salvarla de otros, pero también llegan a sentir miedo, como lo confiesa Honorato Aguilar al recordar el incendio en una gasolinera de la vecina ciudad de Coatepec. Te puedo decir que sí he tenido miedo en algún servicio, en alguna ocasión, fue ahí. Sí, porque se incendiaron varios carros, se incendiaron las pipas llenas de gasolina, y más no sabíamos que estábamos parados en un polvorín. En las gasolineras hay unos tanques de almacenamiento subterráneos, estaban repletos de combustible. Que si uno de esos se ha tragado la plama, no. La visita al museo de bomberos fue fascinante. Desde la entrada, la exposición estaba llena de reliquias históricas, desde antiguas mangueras hasta uniformes emblemáticos. Las exhibiciones interactivas permitieron experimentar la adrenalina de situaciones de emergencia, y la narrativa detallada ofreció una visión profunda del valiente mundo de los bomberos. Además, la colección de vehículos antiguos y modernos resaltó la evolución de la tecnología contra incendios. Una experiencia educativa e inspiradora que destaca el sacrificio y la dedicación de estos héroes cotidianos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!